hola chicos de youtube yo soy saref bueno es un nuevo vídeo espero que les va a gustar bastante y de que se va a tratar este vídeo va a ser sobre un nuevo servidor que me encontrado bueno no es cierto me lo recomendaron pero aquí les voy a dejar en abajo en la descripción lo que es la ip para que vaya de volada les voy a ir explicando ahorita en un ratito más todo sobre este servidor que me ha encantado sinceramente se los recomiendo para que vean y los emocione más como les digo les voy a ir platicando todo esto me he trabado un poco pero no pasa nada porque les digo estoy emocionada pero bueno el punto es que nuevo vídeo wow wow aplauden ya estoy más activa más que todo ya les había dicho pues estaba trabajando estoy estudiando y ahorita estoy en un entre comillas una semana de vacaciones porque ya que en el trabajo nada más voy a ir sábado y domingo pero ya después la otra semana que viene yo voy a ir a entrar a cursos a la preparatoria y entonces ahora sí otra vez de nuevo voy a andar con eso del tiempo pero bueno voy a aprovechar esta semana para estar grabando unos videitos para ustedes sinceramente los extraño demasiado extraño sus comentarios y su amor que me dan demasiado sinceramente lo que les estaba diciendo quiero estar más activa para llegar a los 2000 suscriptores y hacer un especial para ustedes ya quiero llegar esta cantidad de suscriptores para que haya muchas sorpresas ya que estoy trabajando puedo hacer unos sorteos o algo parecido lo que me estaban comentando de que yo les había platicado un sorteo que iba a ser tal vez pero como my coop entre comillas estaba cerrando y que no sé que ya sinceramente no estoy enterada de si va a cerrar o no pero por eso yo les iba a lo que es a sortear un beat diamante pero ya veo ya no sé sinceramente si va a abrir o no según yo estoy enterada que lo compró un un gringo pero ya no sé si va a hacer lo mismo saben pero si es lo mismo pues después ya lo sorteo pero por ahora eso ya está cancelado ya después sigamos a los 2000 suscriptores tal vez pueda haber un sorteo de otra cosa o algo parecido pero ustedes comenten que quieren que se hace bueno ya me fui de mucho de lo que necesito hablar en este vídeo y bueno al ratito nos vemos bye bye cosas que tienes que saber de este servidor super guapo y hermoso tiene la modalidad te destruye el nexo tienes la posibilidad de elegir qué mapa quieres jugar para elegir tu color hay que darle a la estrella puedes poner aleatoriamente tu equipo o ver quiénes de tus amigos están en el equipo pasando el mouse por la lana sinceramente hay mucha variedad de kits pero para que lo descubran mejor visita el servidor algo muy importante que deben de estar al pendiente es que todos los kits están desbloqueados pero esto es temporal sería hasta el jueves como nosotros estamos acostumbrados también al voz de maiko que era un golem de hierro aquí es diferente es un wither pero para ello debemos de entrar a un portal y si lo matas le dará a tu equipo una estrella con la opción de poder elegir un armamento para mejorar la situación de tu equipo algo que también es muy muy importante destacar que no tiene lag y eso es muy importante para todos porque todos estamos de que a veces en los servidores se cae cae el server o varias cosas pero ese no tiene la hay tres tipos de mapas costal canyon y cheroqui y también puedes jugar sandbox algo muy llamativo de este servidor puede ser que cuando eligen los primeros dos equipo se pone un npc hace una semana está abierto este servidor y ya tiene mucha gente tiene efectos disponibles para cuando matas entre otras cosas y eso es muy importante no sé es algo no nuevo en sí pero es algo interesante del servidor que se puede decir y he estado viendo aquí que me ha gustado o sea todo y los administradores son muy buenas gentes y están al pendientes si hay de algún hack o algo parecido es muy interesante de sinceramente este servidor y por eso yo se los quiero compartir para que vengan y comprueben todo lo que les estoy diciendo es en serio hay que correr 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 para hacer de los primeros en venir saben y bueno hasta aquí les voy a dejar esta información pero después va a haber más vídeos espero que ustedes me acompañen en esos vídeos pero los voy a estar haciendo en este servicio porque porque me gustó y espero que les guste a ustedes que parece este vídeo y bueno al ratito nos vemos bye bye hasta el próximo vídeo los amo mucho bye